Por WhatsApp, todo el tiempo. Ahorita en la mañana me comentaron lo de las cuatro. Yo los puse en comunicación con Miguel Ángel Mendoza, que les dio algún apoyo. Y, bueno, ya tengo la agenda hecha, si no, encantado de estar ahí. Pero, digamos que yo los contacté con Miguel Ángel para que buscaran el espacio. La verdad es que Yair El Pantera, pues, es un orgullo chihuahuense. Independientemente de que haya nacido en Parral, se haya formado en Juárez, pues, es un orgullo de todo el Estado. Y yo lo he estado, pues, siguiendo y felicitando a través de las redes sociales. Cuando me dijeron que tenían este interés, inmediatamente, pues, les abrí las puertas para buscar que los apoyaran. Aunque la verdad es que creo que el mérito es más de ellos, porque creo que el muralista y los recursos prácticamente los están poniendo ellos. Pero nosotros también les dimos el permiso para que lo hicieran en la vía pública. Y a las cuatro vamos a ver, creo que va a estar Arturo Rivera. Yo la verdad es que me avisaron hoy. Entonces, ya tenía la agenda realizada, ya la tenían hecha. Y del otro...